¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a hablar del billete de 100 pesos emitido por el Banco de la República el 20 de julio de 1928. La casa de impresión fue la American Banknote Company en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Sus dimensiones son de 70 por 140 milímetros. Bueno, Francisco de Paula Santander, quien vivió entre 1792 y 1840, fue uno de los próceres de la independencia de España. Este estadista y militar intervino en las decisivas batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá en 1819. Posteriormente fue vicepresidente de la Gran Colombia entre 1819 y 1827 y presidente de la República de la Nueva Granada entre 1832 y 1837. De Paula, protagonista el inverso de este billete de 100 pesos, conocido con el nombre de Sangre de Toro, por el color rojo intenso de esta faz. Además, en cuanto a su reverso, vamos a observar el reverso de este bonito ejemplar. Aquí está el reverso de este billete, conocido como Sangre de Toro. Figura en el logotipo del banco, representado por una alegoría de la libertad. Ahí está, imagen que ocupa el centro. Y a cada lado, el valor facial del billete. El diseño de este ejemplar se adoptó en las emisiones de los años 1944, 1945, 1950, 1951, 1953 y 1957, con la única variación de que en los de 1928 no figuraba. La firma del cajero. Bueno, dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dejar sus comentarios. Y como siempre, los esperamos para una próxima emisión. Y hasta la próxima.